Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Oigan, están muy contentos. ¿Por qué están tan contentos? ¿Están seguros que vamos a ganar? Pero como dice Luisa, están muy contentos. Parece como que vamos a arrasar. ¿Se van a aplicar con todo? ¡Sí! Ya los conozco y ya sé que sí. Sobre todo, una señal muy poderosa que estamos mandando el día de hoy desde Azcapotzalco. Lo que se requiere para ganar. Necesitamos unidad. Y esto que estamos viendo el día de hoy aquí en Azcapotzalco es unidad. Por eso quiero reconocer a mi amiga, a Luisa Alpiza, el trabajo que ha venido haciendo aquí en Azcapotzalco, a Fernando Cuenca, el amigo de muchos, muchos años trabajando juntos, a Alejandro Carvajal, que está aquí con nosotros, a nuestras futuras diputadas, a Carla Correa, a Gaby, que está aquí también con nosotros. Nos da mucho gusto también. Y por supuesto, por supuesto, el ánimo, el apoyo que nos da tener aquí con nosotros a los briones. A Isao, que está aquí con nosotros hoy. Que sin duda nos confirma que tenemos todo para ganar y recuperar Azcapotzalco. Pero cuando yo digo recuperar, yo lo digo con claridad. Nosotros no nos estamos adjudicando la paternidad de la gente. Porque aunque unos dicen que el pueblo está con ellos, el pueblo no tiene dueño. La gente, los ciudadanos, lo que tienen son reclamos, necesidades, anhelos, sueños. Y vamos a recuperar Azcapotzalco para la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Trabajar para que Azcapotzalco vuelva a ser un lugar digno para la gente de todo este territorio, de toda esta zona. Y hoy vengo a decirles, amigas y amigos, algo que es muy importante para nosotros. Vengo a pedirles apoyo para que vayamos a dar todo lo que tenemos y cerrar fuerte esta contienda. Porque tenemos todo para ganar. Aquí está la muestra. Aquí hay mucha gente cerrando filas como no nos lo imaginábamos. Pero es muy importante hacerlo y cerrar fuerte. Porque este próximo primero de julio, ustedes lo saben muy bien, la gente de esta capital va a decidir qué mujer quiere que comande el gobierno de esta ciudad. Que no se hagan bolas, que no pierdan el tiempo con el tema del PRI. El PRI ya se va de la presidencia y el PRI no ha ganado ni va a ganar la ciudad. Así que no perdamos el tiempo ahí. Hay que decirle a la gente que está muy claro. Son dos proyectos con los que vamos a decidir. Un proyecto, ustedes ya lo conocen y ya lo padecieron. El proyecto de la simulación. El proyecto de los incongruentes. El proyecto que, como la chimoltrufia, dice una cosa y dice la otra. Ese es el proyecto que la gente va a tener en la boleta, representado por ya saben quién. Y es muy claro que eso no es lo que esta ciudad necesita. Porque ustedes, lamentablemente, han sido testigos de que ellos solamente usan un doble discurso y tratan de engañar a la gente. Le andan diciendo a la gente que con su llegada se van a resolver los problemas. Que ya no va a haber corrupción. Que ya todo el mundo va a trabajar. Que va a haber progreso y trabajo para todos. Eso es lo que andan diciendo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué ha pasado donde han gobernado? ¿Ustedes son testigos? ¿Aquí todo eso que andan diciendo lo cumplieron? ¡No! ¿Se acabó la corrupción? ¡No! ¿Tienen seguridad? ¡No! ¿Tienen empleo? ¡No! ¿Tienen educación? ¡No! ¿Tienen escuelas dignas? ¡No! Todo lo que han prometido, todo lo que han prometido no lo han cumplido. Pero la mala noticia, porque de verdad es mala noticia, es que ustedes no son los únicos. Lo mismo ha pasado con Tláhuac. Lo mismo ha pasado con la Cuauhtémoc. Ha crecido la inseguridad. Y la cereza del pastel, Tlalpan. ¿Sí han oído hablar de Tlalpan, verdad? ¡Sí! ¿Ustedes creen que alguien que está reprobado por sus ciudadanos como gobernante de una demarcación, tiene autoridad moral, tiene cartas credenciales para ir a buscar el apoyo y convertirse en jefe de gobierno de esta ciudad? ¡No! ¿No, verdad? Eso es lo que hay que decirle a toda la gente. Porque es una realidad que se están colgando de la imagen de una persona que tiene toda la vida, que tiene casi 20 años buscando un cargo. Y está bien, tiene derecho a hacerlo. Lo único es que hay que hablarle con la verdad a la gente. No hay que tratar de engañar a la gente. Y en ese proyecto, hay que decirlo con claridad, algunos decidimos no estar desde hace mucho tiempo. Yo decidí no estar en ese proyecto, como muchos, como Raúl, como muchos otros compañeros que estamos aquí, mi presidente del partido, decidimos hace muchos años no estar allá. Y lo decidimos por dos razones fundamentales. La primera, porque no creemos en la simulación. No se vale decir una cosa y hacer otra. Y la otra razón importante, no estamos dispuestos a obedecer a ciegas a una sola persona. No podemos permitir que este país retroceda y que este país que ha luchado tanto por democracia, porque se respete la voluntad ciudadana, no puede ser el país de una sola persona. No puede ser el país de una sola visión, de una sola voz y de un solo hombre. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿O ustedes sí creen que se vale que una sola persona decida qué es bueno y qué es malo para los mexicanos? No. No, ¿verdad? Este es un país diverso. Este es un país plural. Este es un país donde se vale pensar diferente. Se vale tener diferentes gustos, anhelos, sueños, preferencias, religiosas, sexuales. Aquí ya vemos gente que piensa diferente, ¿no es cierto? A ver, díganme aquí, ¿a quién le gustan las güeras? Díganlo sin pena, hombre. ¿A quién le gustan las güeras? Aquí hay barrios, ahí están medio peor. ¿Y a quién le gustan las morenas? Las morenas. ¿A quién le gustan las chaparritas? Las atotas. ¿A quién le gustan las atotas? Y a las mujeres, ¿a quién le gustan los galotes? No, no, aquí sí ya están. Cero tímidas. Bueno, pero la pregunta importante de todos estos y estas que estamos aquí, ¿quién quiere a México? ¿Quién quiere a México? Todos, ¿no? Bueno, pues esa es la composición de este país. Altos, gordos, flacos, lo que nos guste. Lo que queramos, pero queremos a México, queremos sacar adelante este país y esta ciudad. Por eso tenemos que trabajar. Y tenemos que hacer que la gente, cuando llegue a esa decisión el primero de julio, sepa que el gobierno que le conviene a esta ciudad es el gobierno que ve encabezar a Alejandra Barrales. Eso es lo que hay que decirle a la gente. ¡A la gente! Y les quiero decir... ¡Buenos, goles! ¡Buenos, goles! ¡Buenos, goles! Bueno, les quiero decir, porque necesito que me ayuden a pasar la voz. Es muy importante que le digamos a la gente para qué queremos ganar, porque los que estamos en esta lucha desde el frente, estamos luchando para sacar adelante este país y esta ciudad. No estamos trabajando por un hueso, y eso está claro y a las pruebas me remito. De este lado estamos los que queremos trabajar por esta ciudad, y aquí les consta porque conocen mi historia política. Con cargo o sin cargo, yo siempre me la he jugado por esta ciudad, ¿no es cierto? En las buenas y en las malas, yo no salto cuando el barco parece que se está hundiendo, al contrario, cuando parece que el barco se está hundiendo, me pongo al frente. Y les digo a todos, calma, vamos a salir adelante y vamos poniéndonos en orden, ¿no es cierto que así lo hicimos en el partido? Eso necesita esta ciudad, que cuando vengan las crisis, cuando vengan los agobios, cuando vengan los problemas, porque es una ciudad muy grande, necesitamos una jefa rifada. Una jefa que no le tiembre la mano, necesitamos una jefa de gobierno, que cuando vengan los tiempos difíciles, no vaya y se esconda detrás de ningún hombre. Y esa jefa se llama Alejandra Barrales. Ustedes lo saben bien, ustedes lo saben bien, ustedes saben que le hemos trabajado, porque igual que muchas mujeres que están aquí, pero también igual que muchos hombres, hemos salido adelante con nuestros propios esfuerzos. Y la gente de esta ciudad lo que quiere es eso, la gente de esta ciudad lo que quiere es la oportunidad para salir adelante con sus propios esfuerzos, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad que sí? Lo que necesitan es educación, empleo, ¿verdad? Sí. Porque en esta ciudad somos gente de trabajo y eso es lo que queremos hacer cuando lleguemos a la jefatura. Así que les quiero pedir, amigas y amigos, que me ayuden a cerrar fuerte. Yo sé que vamos a ganar, pero necesitamos ganar con muchos votos, porque los de Morena han manejado una estrategia mentirosa. Han querido convencer a la gente de que van ganando, de que van muy arriba y en algunos números se atreven a decir que van 3 a 1, 2 a 1. Yo les pregunto a ustedes, ¿a poco cuando uno sabe que va ganando se pone nervioso y se la pasa denunciando al adversario? Todos los días me están denunciando, todos los días me acusan de que me apoyan los sindicatos, de que ando comprando votos y toda una serie de historias. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque están justificando su derrota, porque saben que les voy a ganar y saben que vamos a ganar también aquí en las Cacosalos. Por eso necesitamos su apoyo, necesitamos ganar con muchos votos, porque van a querer decir, ahora resulta que las elecciones se deciden con encuestas, ahora dicen que si no ganan es que hubo fraude. Pues entonces, ¿para qué hacemos elecciones? Son muy caras, ¿no creen? Si ya van a jugar, así van a decir que porque las encuestas dicen que ya ganaron, así van a querer pelear el triunfo. Yo les quiero decir que vamos a ganar, necesitamos ganar con muchos votos, por eso necesito su apoyo. Y también les digo con toda claridad, y aprovecho para mandarles un mensaje a los adversarios. Yo soy una mujer demócrata, me he formado haciendo que se respete el voto de la ciudadanía. En este trayecto de más de 25 años en la política, han sido muchas más las veces que he ganado. Pero cuando en algún momento el voto no nos favorece, siempre lo hemos respetado. Pero lo digo con claridad, vamos a ganar. Y como voy a ganar, también le digo a los adversarios, voy a defender con todo mi triunfo, para que no piensen que nos la van a robar. Que ni lo piensen. Vamos a defender con todo nuestro triunfo. Vamos a ganar y lo vamos a defender. Nada, nada, nada de que las encuestas dicen ni que la manga del muerto. Aquí lo único que dice es la voluntad de los ciudadanos. Así que vamos fuerte con eso. Les quiero pedir, amigas y amigos, su apoyo para que me ayuden a pasarle la voz a la gente. Necesitamos entregar unas tarjetas que la gente está esperando. Y yo les quiero preguntar, ¿ya les entregaron tarjetas para las jefas aquí? ¿Cómo creen que todavía no las tienen? Si además necesito que me ayuden a entregárselas a las jefas de aquí, las que apostan con todas. Bueno, yo les voy a dejar estas tarjetas a Luisa, se las voy a dejar a Fer Cuellar, a Alejandro Carvajal, a Isao, a Gabi, a Cama, a todos ellos. Les voy a dejar estas tarjetas para que me ayuden a llevárselas a las jefas de familia. ¡Gracias! Bueno, estas tarjetas necesito que me ayuden a decirle a las jefas... ¡Gracias! 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 Hay que decirle a las jefas que esta tarjeta se las vamos a entregar y que cuando llegue la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales. Esto es importante porque necesitamos apoyar a las mujeres para que manden a los hijos a la escuela. La única forma en la que vamos a ganarle a la delincuencia y a la inseguridad no es con amnistía, no es poniéndonos de rodillas y preguntándole a la delincuencia si nos deja pasar, si nos dejan hacer un evento. Eso no es posible. Nosotros vamos a ganarle a la delincuencia con dos herramientas. Una muy importante, con la mano en la ley, el que cometa un delito lo va a pagar como lo marca la ley, se trate de quien se trate, nosotros no damos perdón. Y el otro tema importante, con el que vamos a ganar la batalla, yo lo he dicho, ¿cómo vamos a ganarle a la inseguridad? Con tres cosas, con educación, con educación y con educación. Son las únicas herramientas con las que vamos a sacar a este país y a esta ciudad. Por eso necesitamos a todos los niños en la escuela, a todos los jóvenes en la escuela. Esta tarjeta es para que las jefas manden a los niños a la escuela, para que les estén echando ojo, porque las mujeres se van a trabajar a veces todo el día por menos de 2.500 pesos mensuales. Queremos que estén mejor en su casa, echándole ojo a sus hijos. Y les voy a dejar otra tarjeta que es muy importante. En esta ciudad está claro que los jóvenes, cuando van a la escuela, justo en la preparatoria es cuando se dan de baja. Y lo hacen por dinero, porque empiezan a trabajar para ayudar a las familias. Por eso les vamos a entregar esta tarjeta a los chavos de prepa y de universidad. Esta tarjeta, esta tarjeta, necesito que me ayuden a decirle a los vecinos, pero sobre todo a los chavos, que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta les va a garantizar transporte gratuito a los jóvenes de prepa y de universidad. Eso vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el 35% del gasto de la familia se va en transporte. Necesitamos ayudarlos para que los hijos vayan a la escuela, terminen sus carreras y ayuden a sus familias. Eso es lo que vamos a hacer y por eso queremos llegar a la jefatura de gobierno. Yo quiero concluir, amigas, amigos, solamente pidiéndoles un favor, pero no es un favor para mí, porque no tiene que ver con un asunto personal. Quiero que todos trabajemos para hacerle un favor a Azcapotzalco. Necesitamos en Azcapotzalco una mujer comprometida, necesitamos a una mujer preparada, pero también necesitamos algo que es muy importante. Necesitamos que lo que hacemos nos guste. Esa es la gran diferencia con los que estamos en el frente, porque aquí no nos sacaron de una tómbola, aquí no nos sacaron de una lista. A ninguno de los que estamos aquí nos mandaron a ser candidatos. Estamos aquí porque hemos trabajado y Luis Salpizar se ha preparado para gobernar esta delegación. Y algo muy importante también, algo muy importante. Créanme que cuando uno trabaja en serio en esto, sí es muy desgastante, sí es muy laborioso. Hay que estar los siete días de la semana, 24 horas completitas para ayudar a la gente, para atenderla, para sacar adelante este trabajo. Entonces, sí es muy importante que los que estemos en esto amemos lo que hacemos. Sí se va de querer a la gente, sí se va de querer a la gente, sí se va de querer este trabajo. Y Luisa tiene una característica muy especial con todas y con todos ustedes. Luisa quiere a la gente de Azcapotzalco y eso es muy importante para sacarla adelante. Así, así amigas, amigos, yo les quiero pedir de manera muy especial a todas y a todos ustedes, pero de manera muy particular a todos los dirigentes de aquí de Azcapotzalco. Y ustedes saben quiénes son dirigentes porque aquí va muchos rostros de colonias, pero además aquí va todas mis cabezas de dirigentes, mis líderes, que se la saben de todas a todas. Yo les quiero pedir dos cosas. Que sigamos caminando en unidad. Es muy importante. Necesitamos poner por delante a Azcapotzalco y a la ciudad. Y segundo, segundo requisito para que nos vaya bien. Vamos a dar el extra. Les pido que estos 20 días que nos quedan casi de campaña, vayamos con todo. Escúchenlo bien. Son solo 20 días. Lo que no hagamos de aquí al primero de julio ya no tiene vuelta. Así que vamos a recorrer las calles. Y yo les digo, porque a mí me pasa también, cuando uno anda trabajando de repente se cansa, porque aquí no hay tregua. Y a veces cuando quiero ya terminar una jornada y de repente alguien me dice, oiga, venga, y está hasta la mitad de la cuadra, de repente digo, es que ya terminé. Pero me acuerdo de una cosa. Y quiero pedirles que ustedes se acuerden de lo mismo. Esto no es mío. Esto no es de ustedes. Esto es de la gente, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los discapacitados, de todos los que nos necesitan. Por eso es muy importante que demos ese extra. Así que vamos fuerte. Vamos con todo. Vamos a cerrar fuerte, a visitar calles, colonias. Sí, se puede, 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 lo vamos a lograr. Amigas, amigos, vamos con todo. Vamos con Barrales, vamos a ganar. Vamos con Barrales, vamos con Barrales, vamos a ganar. Vamos, vamos con todo. Vamos a ganar y vamos a cerrar fuerte. Porque cuando gana Alejandra Barrales, la jefatura de gobierno, va a ganar a Caposalco. Van a ganar las mujeres, van a ganar los jóvenes y vamos a ganar en esta ciudad. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Caposalco! ¡Que viva Luis Alpiza! ¡Que viva Fernando Huellas! ¡Que viva Alejandro Carvajal! ¡Que viva Carla! ¡Que viva Gaby! ¡Que viva el Frente! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga a todas y a todos! ¡Gracias!